El propio Sion es una inmensa biblioteca de información que haría sombra a la biblioteca de Alejandría. Ahora estoy convencido de que si lo consigo, por fin descubriré lo que le sucedió a mi querida Amelia. ¡Pierre, menudo gusano de estercolero! Este, bueno, edificio que tiene pinta de ser una especie de iglesia o algo así. Bueno, vamos a comenzar. Efectivamente, San Francisco de Foley. Bueno. Vale, genial. Mira, me estoy ya cansando. ¿Esto qué son? ¿Pumas? ¿Leones? ¿O qué demonios son estos? Bueno. Venga. Venga. Quieto, parado. Quieto, parado. Supongo que a ti te van más los perros. Natla no cumple sus contratos, Pierre. Yo que tú me largaba. No, mademoiselle. Natla y yo nos entendemos. Yo le encuentro cosas y ella me recompensa. En cambio, tú buscas lo mismo que ella. Por eso no eres defiado. Yo confío en mi instinto. Y por eso eres una segunda. Yo soy un profesional, mademoiselle. Me limito al trabajo y me paga. En la vida no solo importa el dinero, Pierre. Esto no es la vida, mademoiselle. Estos son negocios. Tu compulsión no te deja distinguirlo. Pues no he evitado que consiga una pieza de lesión. ¿Qué tal te van los negocios? Touché. Vale. A ver quién tiene el ímpetu necesario para encontrar la siguiente pieza. Bueno, bueno, bueno. Hemos conocido a Pierre. Ahí va. ¿Qué era eso? Ajá. Vale, aquí necesitamos poner peso. Vale. Bueno, hemos conocido a Pierre. Que va a ser nuestro rival en este escenario. Como veis, la elección está dividida en varios trozos. No era solamente un trozo. Una parte. Sino varias partes. Así que aquí en Grecia esperamos encontrar por lo menos otra de ellas. Si aparece alguna más, pues alguna más. Recuerdo esta parte que me quedé atascado. Fue jugando la versión de PSP. La única versión de Torrey Anniversary que yo he jugado. Ahí. Y recuerdo haberme quedado atascado en esta parte. Vale. ¿Qué tenemos ahí? Cabeza, cuchillo... Muy bien. Eso de momento lo dejamos. Ahí hay un secreto. Lo habéis visto. Un artefacto. Pero nuestro objetivo no es conseguir los artefactos. Nuestro objetivo es completar el juego. Así que... Los griegos tenían afinidad con los cuerpos celestiales. Cierto. Vale. Vamos a ver. Esto está cerrado. Y eso es lo que tenemos que conseguir para hacer peso. Y aquí tenemos el mismo grabado que habéis visto ahí. ¿Lo veis? Pero nos indica dos puntos dorados. Fijaos. El ojo de la medusa. Y la espada de... ¿Cómo se llamaba este héroe mitológico? De Grecia. Perseo, ¿puede ser? ¿Perseo? Bueno, pues nos ha indicado... Vamos a cambiar a la pistola. Eso es. Nos ha indicado el ojo de la medusa. Que veo que... A ver... Ahí. Disparamos ahí. Y a la espada. Espera. Vale. Eh... No ha hecho absolutamente nada. ¿Vale? Vamos a ver. Ahora. Ahora me lo está fijando. No entiendo porque antes no me lo fijaba. Vamos a... Ahí. Ahí. Vale. Hemos conseguido abrir esta puerta. Esta puerta de aquí. Y ahí tenemos para colgarnos. Muy bien. Saltamos. Y a la carrilla. Llegamos hasta esta plataforma. Y desde aquí podemos saltar ahí. Corre. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Mira. Los dos pies de nuestro héroe. Cintura. Y la mano derecha. Pues... Vamos a marcarlo. A ver qué pasa. Eran los dos pies. Cintura. De ese. Espérate. No me está... Ahí. Ahí. Vale. No me ha marcado nada. ¿Sabes por qué? Porque no hemos reseteado los puntos. Y se han quedado pillados los de antes. Ahora. Uno. Uno. Mira. La cintura. Otro. Otro. Ese no me la ha marcado. Ahora. Que hay veces que parece que los tiros no golpean en su punto. Estupendo. Vale. Ya tenemos abierto esto. Para enganchar un objeto usa cuadrado. Mantén pulsado triángulo para tirar del objeto. Pulsa cuadrado. Para soltarlo. Vale. Vamos a enganchar esta bola. Vale. Ahí se ha caído. La argoña. Muy bien. Mira. Empújala. Empújala. Empújala que caiga. ¡Bum! Vale. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Hemos golpeado esos dos... Aquí había un secreto. Ese que hemos visto de ahí. Se habría disparando a ciertos puntos. Pero es que no me acuerdo. No lo recuerdo. Recuerdo haberlo cogido. Vamos a... Que nos resete. Vamos a disparar a ese. Bien. A ese. A ese y a ese. No ha pasado nada, ¿no? No me ha acabado nada. Realmente no recuerdo cuál era la combinación. Pero había una combinación para abrir y conseguir el tesoro que está ahí. Vale. Pero bueno. El artefacto. Pero a nosotros de momento eso nos da un poquito más igual. Así que lo que voy a hacer desde aquí es... Supersalto hasta ahí. Y aquí me dejo caer. Muy bien. Venga, nos traemos la bola para acá. Vale. Bueno, pues ya tenemos abierta esa puerta. Vale. Punto de control. Muy bien. Tengo que subir otra vez para acceder ahí, ¿no? Pues bueno. Subimos. Subimos. Perfecto. Vale. Desde aquí... Pues repetimos el salto. Ahí no podemos hacer nada. Giramos, giramos. Subimos. Bueno, pues desde aquí deberíamos llegar. Deberíamos, ¿eh? Vale. Perfecto. Muy bien. ¿Y aquí qué tenemos? A ver. Vale. Tenemos otra verja cerrada. Con lo cual no podemos hacer nada. Mira, allí... Hay algo interesante. Vale. Eso lo vamos a hacer con el... Con el gancho. Creo que es un botiquín, ¿eh? Me ha parecido ver que era un botiquín. Vale. Pues no se ha agarrado la condenada. Vamos a repetirlo. Ahí. Efectivamente. Me lo llevo. De los grandes, además. Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? Mira, poniendo peso aquí se levanta esa otra verja. Vale. Y aquí tenemos una planta. Bueno, queda claro lo que hay que hacer, ¿no? Traernos... ¡Ahí va! Cuidado con los pumas. Colocaran pumas en Grecia. Son felinos de... De norteamérica, creo que. Y suramerica. Que no sé si son pumas o leones. O leonas, mejor dicho. Los leones tienen una melena muy grande. Estos son leonas, diría yo. Bueno, felinos, en tal caso. Tráete la bolita para acá. Eso. Venga. Que ponerla en su sitio para que haga peso y nos abra la otra verja. Vale, estupendo. Muy bien. Pues tenemos camino abierto. Vamos a ver dónde va a dar esto. A ver. Tenemos una cámara muy grande aquí. Punto de control. Muy bien. Efaestus. Efaesto. Vale. Puertas. Puedo abrir la arcocha. Que a lo mejor con el gancho. Efectivamente. A ver. Vale. Ahí hemos tirado una palanca. Mira, ahí he dejado un botiquín. Vale. ¿Qué más cositas hay? Mira. Eso también podemos tirar de ello. Vale. Más cosas. Más. Mira. Allí hay otra. Lo que pasa es que de aquí, de esta altura, no me permite verlo. Y ahí hay algo que creo que puedo disparar. Anda. Ajá. Muy bien. Bueno, vamos a empezar por esta ya que la hemos sacado para afuera. Cuidado. De ahí. Saltito ahí. Vale. Aquí yo creo que nos podemos dejar caer. Muy bien. Eso es. Mira, mira, mira. Espera, espera, espera. Un momento. Tenemos. Esta es la entrada a Atlas, pero está cerrada la puerta. Con lo cual, lo primero que tenemos que hacer es abrirla. Vale. Déjate caer. Muy bien. Eso es. Déjate caer. Bien. Vale. Aquí hay que abrirlo con alguna palanca o algo. Mira. Puedes subir ahí, Lara. Sí. A ver, que veamos alrededor. Vale. El problema es que descolgarme por aquí va a ser complicado, ¿eh? Por aquí. Mira. Ahí tenemos una joya de la que tirar, también. Vale. Genial. 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 Mucho ojo con KS aquí. Mucho ojo con KS aquí. Vale. Mira. Ahí tenemos otra. Era que tirar. Adiós. Ahí tenemos una palanca que poder conectar. Pero para acceder va a ser complicado. Mira lo que hay ahí. Ajá. Vale. ¿Y qué más tenemos por aquí? ¿Alguna palanca más o algo? Allí tenemos una. Llegar hasta ahí tendría que ser... Saltar. Saltar. Bueno. Vamos a empezar yendo por aquí. Eso es. A ver qué tenemos por aquí. Mira, por ahí podemos saltar y llegar hasta esa palanca. Espérate. Muévete un poquito para acá. El objetivo de esta cámara es activar todas las palancas que abren las distintas puertas. Pero cada una está en un lugar y hay que encontrar... Creo que son cuatro, ¿eh? No recuerdo muy bien. Vale. La puerta de Poseidón ya está abierta. Bueno, me suelta murciélagos. ¿Dónde estáis? Pajarracos de balagüero. Ahí están los condenados. Fuera. Han caído, ¿no? Correcto. Vale. Tenemos acceso... Ahí está. La zona central. Vale. Eso lo tenemos. Tenemos que dejarnos caer. Por ahí hemos venido. Mira. Tenemos otra puerta ahí. Vamos a dejarnos... A ver, ¿puedo saltar allí? Sí, correcto. Déjate caer. Por aquí. Vale. Correcto. Ahí tenemos eso. Eso ya lo hemos disparado. Tenemos que bajar ahí. Correcto. Ahí va. ¿Se olvidó? Mira. Pedazo de botiquín que no llevamos. A ver, ¿por dónde vamos? Por aquí. Venga. Eso es. Muévete. Ahí no podemos subir. Correcto. Esta palanca... La activamos. Vale. La puerta de Faestus ya está abierta. Y la de Poseidon también. Dos puertas abiertas. Por aquí puedo hacer algo. Ahí, si me dejo caer... No hay tutía. No podemos hacer nada. ¡Multiéramos! Vale. Por aquí la dos. Vale. Despacio. Vamos a ver. Podríamos dejarnos caer hasta... Mira, hay una puerta que pone Atlas. Atlas. Pero lo que yo estoy tratando de localizar son las palancas. Y las palancas tienen que estar más para abajo. Vale. Hay que descender. De tal forma hay que descender. Vale. Agárrate al borde. Correcto. Vamos a ir descendiendo. Vale. Mira, ahí tenemos una escalera. Podemos bajar por ahí. Vale. A ver si hay alguna palanca más por aquí. A ver. Había... Donde he tirado antes una piedra había una argolla para... Poder balancearlos. Ahí está el acceso a Poseidón. Mira. Perfecto. Yo creo que por aquí no podemos dejar caer. Correcto. Vale. Esto para qué vale. A ver. Vamos a empujarlo. Podemos tirar. No podemos hacer nada. Lo dejamos ahí. Ya lo miraré. Este sí. No vale bien. ¿Por qué? Lo podemos tirar por aquí. Subirnos. Vale. Y desde aquí... Eso es. Genial. Venga, muévete, Lara. Espera. Ahí. No. Ahí no puedo subir. A ver. Bien. Correcto. Cogemos el botín. Vale. Ahora desde aquí... ¿Puedo seguir descendiendo? Parece que sí. Bien. Vale. Cuidado. Esta puerta es... Damocles. Que está cerrada. Así que aquí de momento no podemos hacer nada. Mira dónde hay otra palanca. Vale. A esa palanca hay que acceder desde allí. Vale. Todo claro. Y mira dónde está la otra palanca. Que he caído aquí un poco de chorra. La de Atlas. Vale. Pues solo nos queda una palanca por abrir. Que es la de Damocles. Vale. ¿Qué es ahí? ¿Cómo demonios subo yo ahí? A ver si puedo subir por aquí. A lo mejor con un salto... No. Ahí no puedo subir. Hay que... Para llegar a esa palanca hay que de... O sea... A esa palanca hay que hacerlo descendiendo. Mira. Aquí algo brilla. ¿Qué tal es? Ah. Bueno. Hice una escopeta. Estupendo. Vale. Una puerta. Cuatro barras que la cierran. Y cuatro sitios para usar objetos. Pueden ser cualquier cosa. No recuerdo si eran llaves. No me acuerdo ahora mismo muy bien. Ya lo digo. Yo jugué a este juego cuando salió en PSP. 2007 me parece. Y han pasado diez años y... Muchos son los juegos que he jugado desde entonces. Vale. Desde aquí... Ahí. Nuestro objetivo es abrir la puerta que nos queda. Damocles. Mira. Tenemos una escalera. Sube. Vale. ¿Dónde está...? Mira. Vale. La palanca en cuestión está allí. Vale. Pues tengo que hacer desde aquí. Eh... 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 A ver. Desde aquí puedo saltar allí. Pero ¿cómo llego hasta ahí? Pues tengo que hacerlo desde esa columna. Y déjame caer. Desde esa barra. Vale. Lo primero que hay que hacer es... Alcanzar ese saliente. Bien. Correcto. Sube Dara. Sube. A ver que nos centremos. Porque... A ver. Puedo subir aquí. Esta es la puerta de Poseidón. Que ya vemos que está abierta. Y de momento... Vamos a dejarlo así. Vale. Yo lo que quiero saber es acceder hasta allí. Tendría que subir un poco más. Voy a dejarme caer ahí. Ahí. Porque la... Palanca que me falta se ha caído de allí. Que está enfrente. Vale. No puedo hacer nada, ¿no? Y aquí tampoco... Sube. Por aquí no es. Vale. Me he caído. Menos mal que no me haya pasado nada de grame. Vale. Tenemos que subir un poco más, ¿eh? No ha sido suficiente la excepción. Vale. Vale. Hay que subir para ello. Por aquí. Bien. Vale. No llego, ¿no? Vale. ¿Tengo localizada la palanca? Sí. Ahí. La pregunta es... Si hago un super salto de aquí... ¿Llegaré a la palanca? Vamos a intentarlo. Correcto. Bueno. Me he quitado un poco de vida, pero... Eso es. Bueno. Pues ya tengo... Las cuatro puertas abiertas. Vale. Ahora es solamente... Meternos en cada zona. Eso es. Déjate caer. Déjate caer. Vuelve. Meternos en cada zona. Y ir buscando los objetos que no nos hacen falta. Venga. Empezamos desde abajo. A ver. A ver, a ver, a ver. No falles los a la cara. Mira. Teníamos esa de Damocles. Pues yo creo que podemos ir a... A esa misma, ¿no? A ver. A ver. Si salto ahí... Llego hasta la puerta de Poseidón. ¿Vale? Aunque tengo aquí la de Damocles. Que para ello... Desde aquí no puedo hacer nada. Tendría que... Espérate. Claro. Balancearme. Eso es. ¡Ey! Condenado. Pensé yo que me agarraba. Vamos a echarnos un botiquín. Déjame caer. Sube, sube. Vale. A ver. Se suelta. No hay manera de avanzarme, ¿no? Vamos a echarnos un botiquín grande para evitar problemas. Pues para acceder a Damocles... Tiene que ser por ahí. Ah, vale, vale, vale. Ya me queda claro. Si es por ir en orden. Me da igual entrar en esa puerta que en otra. Vale. Sube. El salto tiene que ser más largo. Ahí. Bien. Vale, ahí no llegábamos. Aquí lo que había que hacer es... Saltar. Vale. ¿Dónde está? A ver. Desde aquí... Allí. Corre. Vale. Y aquí estamos otra vez en... Donde Damocles, ¿no? Vale. A ver... Claro. Tengo que apartar. Eso. Y me tengo que dejar... Eso es. Eso. Para coger el botiquín. Bien. Bien. Ahí me voy a caer. Así que... Me dejo de caer un poco. Salto ahí. Y... Deja de caer. A ver, Clara. Eso es. Venga. Pues ya estamos en Damocles. Vamos a ver qué nos encontramos aquí. Qué sorpresas. Ahí va. Que esto se va. Para allá. Mira, mira, mira. Bloque de piedra. Vale. A ver. Activamos palanca. Vale. Esto... Habrá que colocar el bloque de piedra ahí. Para que no caiga. Ajá. ¿Puedo subirme? Sí. Correcto. Así es. Muy bien. Pues venga. Continuemos. Sonará la leyenda de la espada de Damocles, ¿no? Vale, vale, vale. Uh, fijaos. Cuchillas, ¿no? Veo por... Uh, cuchillas. 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 Cuidado, ¿eh? Bueno, eso es una trampa y lo sabéis. Si cojo eso que brilla ahí, que... A ver qué demonios es. Porque no lo veo claro. Esto es munición para las pistolas, ¿no? Y eso es... Lo sabéis que es una llave, pero que cuando la coja... Se va a venir todo abajo. Llave de Damocles. Vale. Vale. Mientras usas L voy a posar reloj para caminar. Vale. Mira, pues aquí. Bueno. Tenemos la llave y nos tenemos que ir. Vale. Cuidado Que parece que ahora caen Las espadas del techo A ver, espero un momento Que he visto aquí una cosa A ver, esta rampa, ¿dónde me lleva? Esta rampa está aquí por algo Ah, amigo, que hay un gancho Vale, vale, vale Vale Hay un... Ajá Vale, hay un sitio donde poder colgarnos Ahí se puede hacer algún sitio, seguro Vale, espérate que no sé por qué No se me está colgando Le estoy dando, ¿eh? A ver, cuélgate De ahí, pero no me... Ahora A ver Espera Recojo un poco de hilo Ahí Venga, balancearme A un lado A otro A otro Bien A ver Desde aquí Salto al medio Mira, ahí hay una palanca Para algo vale esto Toca Ajá Nos ha apartado las espadas De un sitio Vale O sea que por ahí podríamos pasar Supuestamente A ver Eso es Agárrate ahí Vale Aquí hay un tesoro Pero no podemos apartarlo De momento Así que el tesoro Se va a quedar ahí Artefacto Vamos Yo le llamo tesoro Pues porque Creo que en Underworld O en World Legends Me parece que era Se les conocía como tesoros A los coleccionados A ver Por aquí Por aquí Dejo Mirando que no caigan Espadas del techo Y fijarnos bien En esta combinación A ver Pasamos ahí Ahora ¡Cervado! Ya veis que si no caminamos Correctamente por la zona En la que hay que caminar A fulmina Vale Un poco, eh Tengo la cámara así Un poco por encima De nada Vale Correcto Correcto Aquí podemos saltar Adiós Cuidado Que caen hojas de... Vale Es que prefiero Que caigan ya Y me descuido ¿Sabes? Se están muy cerca, eh A ver Vale ¿Hay otra más? Sí Vale Vale Esto es lo que hemos desactivado antes Correcto ¿Vale? Porque ahora ¿Qué pasa? Que si intentamos salir por la puerta Nos encontramos A cerrar O sea que Hay que desbloquear Vale Podemos subir aquí Y desde ahí a ir Mira Otra palanca Vale Nos ha quitado Si os fijáis Nos ha quitado Las cuchillas Que están al otro lado De la verja Pero yo de momento No pienso ir a por ella Porque en total No es Esto no Estos vídeos que estoy haciendo Yo no son vídeos para Para conseguir todos los tesoros Simplemente es el El walkthrough Del juego Y tampoco Si los cojo de camino Bien Y si no Tampoco me voy a entretener Mal de la puerta Cuidado Vale Correcto Nos llevamos Mochilita Vale A ver Vale Ahí veo que no Por alguna razón No se me quiere agarrar Me toca saltar Vale A ver ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos Eso es Vale A ver Como de menos hago Para llegar hasta Este salto Va a ser peligroso Porque me tengo Ahí Quieta Quieta La raqueta Vale Desde aquí Debería saltar El objetivo Es Esa palanca Vale Venga Vale Corre Vale Y desde ahí Yo creo que hasta allí Llegaré Bien Vale Hemos llegado Hasta la palanca Ajá Vale Vale Estupendo Pues Hemos conseguido La primera de las llaves ¿Y aquí qué? Ahí va Vale Vamos a probar Hacer una cosa Bajo la palanca Y me colgo A ver si me levanta ¿Sí? Uno Dos Tres He saltado demasiado pronto Repetimos Uno Dos Tres Cuatro Ahí Estupendo Perfecto Bueno Vámonos de aquí Que ya tenemos la llave Que es lo que necesitamos Y volvemos A la sala central Anda Mira Nos ponen Puente de piedra Muy bien Pues Desde este punto ¿Qué podemos hacer? Saltar al centro ¿No? Que llegaría con un salto Bueno Me puedo dejar caer directamente Y ya está Vamos a verificar Que el objeto Que hemos conseguido Que es una llave Encaja la cerradura ¿Qué color tiene Damocles? No sé cuál de los cuatro será Vamos a probar el morado No sé por qué A ver No 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 es el morado Quizá el rojo Sí Vale Hemos quitado Uno de los cerrojos Nos quedan tres más Bueno amigos Pues aquí dejamos Nuestro primer capítulo En Grecia Buen punto para dejarlo Como siempre digo Agradeceros que os hayáis pasado A echar unos minutillos Mándolos un saludo Y seguimos el próximo día Aquí En Grecia En esta Especie de cámara tumba O llamarlo como queráis Buscando llaves Para poder continuar Mando un saludo Y nos seguimos viendo por el canal Cuidaos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!